Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, yo estoy acá en el hotel, acabo de llegar ayer, iré al Ecuador, después de un viaje largo, y estoy haciendo desde acá, desde mi habitación. Voy a hacer el programa, voy a hacer el programa porque creo que hay muchas cosas para decir uno, a medida que, primero, antes que nada, gracias por estar ahí. Quiero decirles que estuve preparando el sonido, me levanté esta mañana, tomé el desayuno, y nos fuimos hasta, me encontré con la persona que está organizando todo el evento de este fin de semana, que va a ser viernes, sábado, domingo, o sea, mañana, el sábado y el domingo, y es un pastor que ha trabajado mucho y cumple cuatro años de iglesias. Entonces, me dijeron, ¿podrías venir? Escuchamos lo que estás hablando y queríamos que compartas con nosotros este tiempo. Yo les prometí que iba a tratar de hacer el programa, aparentemente tengo buena señal desde aquí, desde el hotel, el hotel bueno, no voy a decir el hotel, pero es un hotel bueno donde una de las cosas que nos interesa cuando salimos es tener un hotel con buenas comodidades, para tener buena señal, para poder, si es necesario, transmitir, y este es el día que se dio, así que por eso lo tienes en el programa. Sí, gracias por estar ahí. Este programa después se va a poner en YouTube, ya voy a hablar con la gente allá en California para decirle que después de esta noche o mañana a mañana ya lo suban a YouTube y que quede la gente que me estuvo esperando y no lo pudo ver, que lo puedan ver ahora, o en unos días más. Y le decía que estoy probando el sonido, me encontré con el pastor, hablamos muchas cosas. Realmente uno se siente bien cuando se encuentra con gente que creen lo mismo, que piensa de la misma manera, que actúa de la misma manera y con el correr el tiempo uno se da cuenta de que los resultados son lo mismo, acá o en la China, donde sea. Personas que le creen a Dios, hay un común denominador que les sucede y que es el beneficio de haberle creído a Dios, te trae buenas consecuencias. Él, no hablamos de si nació en la iglesia o no, pero se lo ve que hace muchos años que está trabajando con las cosas del Señor y yo quiero empezar a rodearme cada vez más de esas que tenemos de los que hablan solamente y no hacen nada más que prosperidad. Es algo que me siento mal con las cosas que se van a lograr con eso, con gente que tarde o temprano salen corriendo porque lo decepcionaron y se lastima lo que es la palabra. Y tenga cuidado, tenga cuidado mucho de las cosas que ven, que escuchan por ahí porque escudriñen las escrituras. Oye alguien me dijo, hay uno por ahí que estuvo diciendo desde arriba de un púlpito de que a veces el saber demasiada Biblia es un problema. Y yo le dije, bueno, primero hay que ver quién lo dijo, después hay que ver quién es él, después hay que preguntarle a quién fue el que lo dejó subir ahí arriba y tercero, de Biblia no conoce nada porque cuanto más conozcas de Biblia más vas a buscar al que mandó a escribir la Biblia y cuanto más lo busques vas a encontrar más santidad en tu vida, más limpieza en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu forma de hablar, en tu actitud y más te va a acercar a Dios porque Dios no se agrada con lo otro, se agrada con todas estas cosas que tienen que ver con él, ¿no? Estoy hablando del inventor, del inventor de nosotros, aunque algunos psicólogos digan este, eso es lo que vos crees, pero no siempre es así. Espera que voy a sacar algunas cositas que están viniendo a la página. Como estoy en un hotel, se mete de todo tipo de publicidad, ¿ok? Pero me puse a hablar con él porque quería que me conociera, que me conociera, que supiera dónde está mi mente, dónde está mi corazón. Hoy, después de 35 años que estoy en la fe, después de 35 años que le hago caso al Señor, a Cristo y no como religioso, sino como una persona que le creyó en serio a Dios, que cree que Dios existe y que vive en consecuencia de eso. Entonces, vive con este libro, analizándolo, escudriñándolo, estudiándolo, leyéndolo y cada vez que te acerques más a este libro, te vas a alejar más de lo que es el mundo que te rodea. Así que no entiendo cómo una persona puede subirse a un público para decir, a veces es peligroso conocer demasiado a la Biblia. Yo diría que poco cerebro, ¿no? Pero bueno, hay de todo. En la viña del Señor, agárrense porque hay de todo, querido. Yo vine acá este fin de semana porque una de las cosas que me interesa es ayudaros en el cumpleaños. Cuatro años, son aproximadamente 800 personas, han trabajado duro. Me contó un poco de la historia. Estuvo sirviendo durante 25 años en otro lugar y Dios lo llama a abrir una iglesia. Entonces, se fue. Con el correr del tiempo uno se da cuenta el beneficio de haberse ido creyéndole a Dios y de haberse ido no creyéndole a Dios y haciendo el capricho de uno. Los resultados son totalmente diferentes. Pero yo le puse al programa, o le voy a poner ahora al programa, porque en realidad no lo pude escribir. Llegué hace ratito, me acabo pegó un baño, después de estar transpirando mucho, porque acá en Ecuador, en Guachequil, hace mucho calor. Desde esta mañana que estábamos corriendo con el sonido. Y finalmente lo pudimos hacer. Tuvimos que ir a rentar algunas cosas, algunos speakers, micrófonos, micrófonos parlantes, altavoces, o no sé cómo le llaman donde lo están viendo el programa, ¿no? Y la cuestión que suena muy bien. Pero trabajé hasta ahora. Entonces, a medida que fui trabajando, fui pensando en todas las cosas que me suceden a mí, todas las cosas que escucho de la gente, y creo que no hay ningún peligro en conocer demasiado la Biblia. Hay mucho peligro en no conocerla. Y yo me refiero a aquellas personas que van a una iglesia durante muchos años, pero no conocen la profundidad de lo que significa la Biblia. No la conocen porque no la leen, porque la usan dos veces a la semana, tres veces a la semana, para quedar bien, no sólo con Dios, según ellos, sino con uno mismo, para quedarse tranquilo, es decir, los requisitos que tengo que cumplir para decir que estoy cerca de Dios, voy, lo hago, voy a las, una o dos veces a la semana, voy a la iglesia, voy, doy mis diemos, doy mis ofrendas, y la verdad, muchachos, es que no pasa por ahí. Pasa por la actitud que uno tiene a solas con Dios. ¿Qué es uno solo delante de Dios? No, yo solo acá, en esta habitación. ¿Qué es lo que me mueve a mí hacer un programa desde un hotel, en un país totalmente diferente, sin saber qué va a pasar con las máquinas aquí, que mandan la señal, y no sé si se va a cortar o no? ¿Qué me mueve a mí hacer todo esto? Yo veo mucha gente que busca de Dios y no lo encuentra. Mucha gente que buscando de Dios es engañada. Mucha gente que fue decepcionada y que se cayó de la fe por culpa de otros. Y creo que en el fondo eso es lo que me hace a mí moverme, ir de países en países, de diferentes lugares. A veces tengo que ir a iglesias muy chiquitas, o te voy a iglesias muy grandes, otra vez voy a estadios, otra vez voy a hoteles, que no son iglesias. Pero viene la iglesia al hotel, como lo que pasó hace dos semanas atrás en Los Ángeles, después me fui a Boston y ahora estoy acá en el Ecuador. La semana que viene voy a estar en Santa Barba, California. ¿Qué es lo que me mueve a mí hacer esto? Bueno, yo les voy a ser muy sincero. Tengo 35 años en la fe. Me di cuenta que sin santidad no le va a ver nadie a Dios. Y me di cuenta que mucha gente no sabe eso. Y me di cuenta que a mucha gente no le importa eso. Entonces cuando uno viaja, mira, analiza lo que ve, uno va delante de Dios a decir muchas cosas. No les voy a decir lo cual es mi oración privada, ¿no? Porque esto es una cosa entre él y yo. Cada cual de ustedes hagan lo que tienen que hacer, creo que sería conveniente. Este mundo está demasiado podrido para, si saben ver, está demasiado podrido para vivir sin que Dios nos dé una mano. En la familia, en los negocios, en la vida cotidiana. Cada vez es más difícil salir a la calle y llegar entero a la casa. Parece una locura, pero es así. Ya no hay lugares específicos donde no sucede. Está sucediendo en muchas partes del mundo. El ser humano de esta era enloqueció. Se fue para el lado de los caños. Y se ríen cuando vos hablás de Dios. Y se ríen de muchas cosas que tienen que ver con la fe. Y uno dice, bueno, pobrecito, porque se ríen y actúan de esa manera porque no saben lo que uno vive. Ellos no saben que uno viene de donde ellos estaban, donde están ahora. Y ya uno no está más de ese lado. Estando de este lado, uno se ve la diferencia del otro lado. Y llega la conclusión de que es muy difícil vivir en santidad. No es imposible. Difícil. Pero, aunque sea difícil, uno tiene que tratar de vivir en santidad. Porque sin santidad no lo va a ver nadie. Y esto no tiene nada que ver con dar diezmos, ofrendas, ir a la iglesia, ir a retiros espirituales, ir a reuniones de matrimonios, ir a donde te digan que tenés que ir. En realidad no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es uno a solas con Dios, ¿no? Vivir de la manera que uno vive, cómo paga los impuestos, donde nadie se entera, excepto vos y tu bolsillo, tu esposa o tu familia. Si le contás, ¿no? Si te lavas los dientes, si sos buena gente, si sos honesto con tu mujer, depende del sexo que seas. Si sos honesto con tu esposo, si sos mujer, ¿no? Y estoy hablando dentro de lo que es el matrimonio de lo que Dios inventó. Este libro, este libro. Este libro habla de un invento que se llama marido y mujer, hombre y mujer, macho y hembra. Después de ahí, todo lo demás es todo agregado por hombre, por seres humanos, por la raza. La raza que quiere vivir sin las cosas de Dios y a ser que se da la gana. Y de ahí sí te va. Pero uno que decidió vivir en medio de todo esto, con Cristo, en serio, es cuando uno se siente motivado a no ser fake, a no ser mentiroso con uno mismo, con Dios y con la gente que lo rodea, y hablar las cosas como son y decirle a la gente, primero decirse a uno mismo, ¿no? Sin santidad no lo vas a ver, Juan. A vos te hablo. Sin santidad nadie lo va a ver a Dios. Es terrible cuando... Hay gente que dice, no me importa, no existe Dios. Bueno, qué sorpresa va a haber si Dios existe. Pero para los que estamos en la fe, y la Biblia dice, primero los de la casa, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, los que estamos en la fe, qué difícil es vivir en santidad dentro de este mundo que nos rodea. Se lo digo por experiencia. Yo me tengo que cuidar de muchas cosas para vivir limpio. No solo en la parte física de mi cuerpo, en las cosas que me pasan a mi alrededor, mujeres, dinero, fama y cuantas cosas, sino todo lo que está en mi cabeza que la gente no sabe. Qué difícil es vivir en santidad donde vos prendés un televisor sin pedirte permiso. Te meten pornografía porque es parte de la programación que tienen algunos lugares. Y vos dijiste, pues este lugar no tiene supuestamente la cara, por lo que cuesta, por noche, cada habitación, a que te permítame en esto, porque antes la tenías que pagar o antes la ponen gratis. O sea, hay muchas cosas que uno se queda o se va. Y esa parte íntima no la conoce nadie, la conozco yo y él. La conoces vos y él. Y esa es la verdadera cosa del verdadero evangelio, de la verdadera santidad que uno busca y decís, Señor, yo no quería ver este canal, sacame esta basura de encima, porque yo vengo de esa basura. Señor, ayúdame a sacarme, porque yo vivo en medio de todo esto. Y entonces te viene esa frase que decía Jesús, hablando con el Padre, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, eso me da un poco de tranquilidad a mí, personalmente, por todas las cosas que vivo, por todo lo que me tengo que cuidar, porque entonces veo que estoy peleando contra todas las cosas que antes no peleaba y que me hacían mal. Y hoy, buscando limpieza adentro, yo peleo contra esas cosas y no me quedo mirando los canales que no tengo que mirar, salgo corriendo. Eso nos pasa a todos. La gente no habla de estas cosas. Hablaba con el pastor hoy, no tengo que pasar de la hora, pero hablaba con el pastor y le decía, ¿y cómo te sentís después de tantos años? ¿Cuántos hijos tenés? Me dijo cuatro. ¿Te van bien las cosas? Me dice, sí, gracias a Dios me van bien. Estamos haciendo esto, esto, esto. Hoy a la tarde no te voy a poder atender porque tengo que ir a atender a una iglesia que instalamos en un lugar y a las cinco de la tarde tengo que viajar no sé cuánto tiempo y voy a volver a las once de la noche. Juan, ¿me podés perdonar? Qué interesante cuando una persona es franca y te dice las cosas como son y le dije, no tengo por qué perdonarte si vos estás haciendo la obra. Vos me llamaste, vos me contrataste, vos me pediste que venga, vos pagás todos los gastos. Yo no soy intocable, yo no soy una persona que no entiende las situaciones. Yo vengo para ayudarte durante viernes, sábado y domingo. Me sentiría mal si no vas a hacer lo que tenés que hacer por atenderme a mí. Yo me puedo atender solo. Entonces, ahora me quedo acá hasta la noche, ceno, me voy a dormir, me pego a otro baño si tengo ganas porque recién acabo de bañarme, ¿no? Yo soy de lo loco que a veces se vaya a estar tres veces por día. Porque trabajo, camino, me ensucio, transpiro, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero, le dije, no te preocupes, anda y haces lo que tenés que hacer. Que Dios te use. Hoy yo estuve trabajando en la iglesia de él y estuve trabajando en algo que, si no trabajaba, no teníamos solución. Entonces, como yo tengo la capacidad para poder dar solución, tengo que hacerlo. No soy el artista, no soy el artista, soy el hombre que entendió que le sirve a Dios y cuando hay una necesidad, va y la hace. Y la arregla, porque sabe cómo arreglarla y encima nos pide aplausos. ¿Por qué? La palabra dice, alabadlo bien. Aunque estés en el Ecuador y aunque te tengas que levantar temprano, te vienen a buscar para tomar un desayuno y después te dijeron, vamos al lugar para ver el sonido que vas a usar mañana. Y cuando llegué dije, ¡ay! Este, pero ¿cómo? Si yo dije que esto tenía que estar cambiado así, así, así. Me miró y me dijo, ¿qué hay que hacer? Y déjame ver lo que tenemos para después decirte lo que hay que hacer y después hay que hacerlo. Dice, pero el ingeniero no viene a estar... Le dije, no importa, yo voy a hacerlo todo. Ok, entonces me vio correr y venir, medir, sacar, cambiar cosas, registrar cada una de las bocinas donde estaban, de qué manera. Le dije, no hay que rentar esto, esto y esto y esto. Ok, ¿seguro? Sí, vamos, vayan a rentarlo. Lo rentaron, lo alquilaron, ya lo trajeron, ya lo pusimos, ya lo probamos, ya hicimos el setting. Les volví a mandar fotos. ¿Saben cómo suena? Suena muy bien. Pero él no estaba ahí. Él tuvo que salir a atender otras cosas de la iglesia porque mañana viene el evento y se espera mucha gente. El evento exclusivo para parejas. El abierto, el evento gratis y abierto a todo público, va a ser el sábado, el concierto, gratis para la gente que viene. Creo que es gratis, no estoy seguro. A ver si me meto la pata. Él está haciendo todo lo que... Yo lo que quiero es ir a esto, ¿no? Él está haciendo todo lo que tiene que hacer mientras yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para que mañana en el evento de parejas, el sábado en el concierto y el domingo, perdón, en las tres periódicas que voy a tener que hacer a las 10, a las 12 y a las 6 de la tarde, todo suene bien. le dije, no te preocupes, anda, hacelo. Yo voy a hacer mi parte acá. Yo vine a ayudarte. Voy a ser un colaborador tuyo durante cuatro días. Fuimos, hicimos todo, charlamos de muchas cosas. Me dio el título para el programa de hoy. Sin santidad, nadie lo va a ver. Así que aquellas personas que están mirando el programa, que entendieron que lo mío, hablo o me callo, es un programa para pensar, no para cantar, no para hacer un show, no para hacer algún video que se te caiga simpático, no, flaco, esto es para usar el cerebro. Hay mucha gente que no viene porque no le gusta usar el cerebro, bueno, es un problema de ellos. El mismo cerebro que no tiene, le dicen, no hay que ir a ver los lugares que te hacen usar el cerebro porque vos no tenés. Mentira, no lo querés usar, es diferente, ¿no? Este es un programa donde a mí me interesa hablar con la gente para que la gente me conozca pensando, me conozca tirándole a la oreja a aquellas personas que necesitan que se les tire la oreja para que vean que es necesario cambiar. Nos conviene cambiar, no nos conviene seguir así. Tenemos demasiado problema. Si escuchás a algún loco que te diga, a veces es peligroso saber mucho de Biblia, salir corriendo de ahí, porque va a ser el motivo para que vos tengas muchos problemas el resto de tu vida en este mundo y después como te llamen. Lo mejor que te podía pasar en tu vida y en mi vida es conocer la Biblia que ese loco dice que no es necesario porque es peligroso conocer. Y yo creo que la palabra de Dios que es infinita, los 66 libros, está para abrirlos todas las veces que quieras en el mismo capítulo, en el mismo versículo, en el mismo libro y yo te aseguro porque la palabra lo hace, no porque yo tengo razón, que cada vez que leas el mismo versículo si estás buscando información de Dios, Dios te va a dar otra cosa y se te va a llenar de el hard disk de información de lo que Él quiere de uno, que es lo que está esperando de nosotros. y vas a entender lo que significa sin santidad nadie lo va a ver. Entonces vas a empezar a cambiar muchas cosas. Él me dijo, el pastor me dice quiero que vengas a hablar sobre las parejas porque vos tenés un mensaje y está diciendo cosas que no hablan mucha gente. Le dije, es que la gente hoy en día está más entretenida en un show dentro de una iglesia que muchas ya la convirtieron en show, en lugares donde se hace conciertos, tengan mucho cuidado, salgan corriendo de ahí muchachos porque vos con la música no te vas al cielo, te vas con Dios y te va a abrir el libro y te va a decir vos querías show, no querías mi palabra. Vos no me buscaste, vos buscaste esas emociones. Yo te mandé personas que te hicieron saber que sin santidad nadie me iba a ver y decidiste vivir sin santidad dentro de un lugar donde decían que eran de los míos. No escudriñaste las escrituras, no aprendiste las escrituras y te hubieses dado cuenta que los que decían que eran míos no eran míos, solo hablaban de mí. Yo soy una de esas personas que analiza la Biblia desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Donde me gusta ir más adentro, donde me gusta investigar. Escuchaba a una mujer cuando venía para acá que, miento, el día anterior a que yo salga para acá, 2 de la mañana comenzado el jueves. El miércoles yo escucho un programa en Los Ángeles en la radio KKLA de tres psicólogos y después en la tarde escuché a otra persona que me respeto por la forma, era un ateísta que se convierte a Cristo, conoce a Cristo, o sea, interesante su testimonio, ¿no? y trajo una mujer, se me está por acabar el tiempo, trajo una mujer que escribió un libro, estaba presentando y no me acuerdo cuál era el libro, pero hablaba de la importancia real, la real importancia de conocer el Espíritu de Dios en nosotros, en nosotros que decimos que lo conocemos, pero con las actitudes, con nuestros testimonios dejamos mucho que desear y entonces mostramos al mundo que no conocemos ni Papa. y decía qué diferente que vemos nosotros hasta que no lo conocemos el Espíritu de Dios que está viviendo dentro de nosotros, que decimos que vive. Las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas, recibiste a Cristo, el Espíritu de Dios, el paracleto te ayuda a caminar, te mandó el Consolador a vivir adentro tuyo como ese Espíritu que habla con vos y tenés oídos para oír. Entonces, muy interesante cuando la mujer lo presentaba de la manera que lo presentaba porque me hizo crecer un escalón más en el entender lo que yo entendía del Espíritu Santo viviendo dentro mío y con qué cuidado más yo tengo que tratarlo a Él porque cada vez que hablo, ahora que estoy hablando, ahora que estoy mirando, ahora que estoy pensando y no estoy hablando, ustedes no saben, Él sí lo sabe y me hizo un poquitito más adentro de lo que es la profundidad de conocer el Espíritu Santo de Dios para que yo logre esa santidad que me habla para que después lo pueda ver. Interesante, ¿no? Hacer las observaciones de los distintos pasos que son todo de lo mismo pero que están referidos a distintas áreas de nuestra vida donde vos tenés que tener cuidado cuando recibiste a Cristo cómo vivís, cómo accionás, cómo hablás, cómo te comportás con la gente, cómo te comportás con los tuyos, cómo te comportás a solas con Él. Es muy interesante cuando uno no es un fanático, no es un idiota de estos que andan revoleándole la Biblia en la cabeza y la hacen de madera para ver si los otros se entienden cuando se dan cuenta que uno no convierte a nadie a Cristo, solo el Espíritu de Dios da convicción. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con los bautistas ni con López de González ni con... Esto tiene que ver con la palabra. Entonces, cuando yo escuché esta mañana a este loco y asociaba con lo que esta mujer decía y después me ponía a pensar lo que está escrito, uno dice ¿cuánto que me falta? Y uno dice Señor, ayúdame a conocerte en serio cada vez más porque si yo estoy hablando de vos y vos sos un Dios, el Dios creador del universo. ¿Cómo hago yo para conocerte y no ofenderte? ¿Cómo hago yo para no manosear tus cosas? ¿Cómo hago yo para no lastimarte? ¿Cómo hago yo para venir al Ecuador ser honesto con todo lo que tengo que hacer? Representarte bien y después volver a casa y si te representas bien seguramente voy a mostrar el fruto de lo que vos hiciste a través de mí con la gente que vino a vernos. Yo me puse a pensar que tengo que seguir creciendo en la fe sin ser un fanático sin ser un tonto ser una persona pensante ser una persona respetuosa del libro. Yo quiero leerte algo que está en Daniel Daniel 9 porque por ahí me paso un poquito lo siento si quieres andate si empiezas a terminar lo más rápido posible porque el programa supuestamente dura media hora pero esta vez me voy a tomar un poquitito más como hago siempre y en Daniel 9 dice 9.3 y volví mi rostro al Señor buscando la ignoración y ruego y ayuno silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo esto es un el libro de Daniel ok Daniel 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 8 9 9 3 dice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos no con los otros si con los que guardan tus pactos y tus mandamientos no con pucho capucho que está ahí afuera y habla cualquier cosa no solo en contra de nosotros sino en contra de él no lo estoy hablando de los que guardan el pacto y conocen y obedecen sus mandamientos dice hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos de tus ordenanzas yo tengo subrayado acá una palabra que dice hemos pecado hemos cometido hemos hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas hemos y no deja ustedes se apartaron no no se mete él en el paquete si lo lees completo acá dice en el capítulo 9-18 dice inclina oh Dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre yo vine al Ecuador en buscar el nombre del Señor delante de personas que no conozco y les voy a decir que sin santidad nadie lo va a ver y no importa que vayan a la iglesia no importa que hagan todo lo que hagan esto pasa por la la condición de uno mismo delante de uno mismo y delante de Dios a solas dice porque nos no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia coma sino en tus muchas misericordias y yo le voy a decir a la gente que está adelante mío mañana en la reunión de parejas el sábado en el concierto el domingo en los tres cultos va a haber gente que va a la iglesia gente que no va a la iglesia y le voy a decir miren esto no se trata por venir y hacer un culto religioso esto se trata de ser genuino genuino delante de Dios y de uno mismo entonces recién ahí vamos a poder alcanzar las muchas misericordias de Dios que dice aquí al final del capítulo 9-18 no estamos haciendo un ruego delante de alguien que vaya a saber qué estamos haciendo un ruego y nos estamos arrepintiendo y estamos haciendo te estamos confesando que nos apartamos que nos hemos corrompido que te faltamos el respeto que te vendemos por qué sé yo por abundancia de nuestro bolsillo prosperidad y toda la cosa que te vendemos en crucifico que te tratamos mal que no te conocemos entonces hacemos todo esto yo le decía a la gente miren si usted no sabe por qué va a la iglesia usted tiene que saberlo si no no tiene sentido que vaya a la iglesia usted tiene que saber primeramente que usted es la iglesia ¿si? segundo usted tiene que saber que va al culto a Dios en un edificio algunos quieren tener edificios lindos bien ordenados con buenos equipos sonidos con buenas butacas si te da el cuero y no tenés que apretar el cuello a la gente para lograrlo it's ok pero si tenés que exprimir a un pueblo para darte gustos personales anda a trabajar no hagas eso porque Dios anota en el libro de tu vida que lo estás haciendo por beneficio propio eso no conviene si uno quiere alcanzar la mucha misericordia de Dios tiene que empezar a decir me he apartado de lo tuyo estoy haciendo mal las cosas tuyas te falté el respeto te estoy manoseando te estoy vendiendo si uno se arrepiente de todo eso todo cambia el tema es cuando no se arrepiente uno porque uno cree que no tiene que arrepentirse este fin de semana creo que va a ser un fin de semana muy interesante para mí no solo para mí yo me vine con ese concepto después de ese programa de radio por eso es bueno tener programas de radio y radio prendida trabajando para Dios no para cualquiera para Dios y teniendo gente inteligente que esté hablando y gente genuina no solo inteligente sino genuina que te esté diciendo las cosas que probaron y les funcionó no es solamente vender un libro es darle incentivo a la gente para que la gente cambie de actitud y pueda conseguir la santidad que Dios nos pide todo el tiempo me dijeron Juan ¿por qué no escribís un libro? hace muchos años atrás una editorial muy famosa me dijo te mandamos personas para que estén al lado tuyo para que escuchen todos tus pensamientos después los ordenamos les das el ok y lo ponemos en un libro vos tenés muchas cosas para decir le dije mira léete el final de Eclesiastes el escribir muchos libros también es fatiga de la carne el final de todo discurso es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre cuando uno lee esas cosas entonces decís bueno por ahora no siento escribir un libro mira si mirás bien ahí arriba tengo ¿lo ves? ese es un libro amarillo es el libro de los doce sermones yo viajo con él porque fue inteligente los doce sermones de Charles Pullen este me traje la historia de él la biografía de él muchas cosas de el tabernáculo de Londres donde estuve el año pasado y después vi la historia sin santidad nadie lo puede ver no él habla mucho de esas cosas lo pone de otra manera con otro vocabulario porque fue en el año 1856 en Inglaterra donde había un poquito más de respeto que hoy pero no había tecnología como hoy sin embargo tenía una iglesia de más de 20.000 personas ¿sí? pero pasó el tiempo pasó el tiempo y muchas cosas se cayeron por no continuar en santidad y hoy muchas iglesias no existen la culpa no es de la iglesia mejor dicho sí la culpa es de la iglesia porque la iglesia soy yo entonces la culpa la tengo yo que soy la iglesia ¿por qué? y porque no viví en santidad no traté de limpiarme de toda la mugre que me rodea entonces hice mi vida como se me dio la gana y yo vengo de un mundo donde hacía las cosas como se me daba la gana y salí corriendo de ahí menos mal que pude salir otros no pudieron ya no existen más se fueron no sé qué tan raro se ve desde la habitación pero creo que si yo tendría que terminar el programa hoy tendría que terminar de esta manera busquen santidad en serio busquen busquen de limpiarse todas las cosas que nos rodean tener muchas mugres de todo tipo tamaño y color la misma tecnología nos permite apretar las teclitas que nos meten en problemas muy serios no lo hagas trata de vivir limpio trata de vivir con principios trata de vivir con valores hacete amigo de Dios no enemigo si vos crees que no existe pregúntale a él cómo puede hacer para que conozcas lo que vos decís que no existe y a lo mejor te vas a encontrar una vez leí un libro que se llamaba Dios y el cosmos y un científico americano hizo ese desafío desafío a Dios para mostrarle al mundo que Dios no existía y después escribió el libro y dijo me equivoqué si Dios existe puede haber muchas sorpresas todo depende de uno si uno quiere vivir una vida inteligente o una vida tonta mira que la Biblia dice el que no trabaja que no coma trabaja paga el precio viví con tus principios bíblicos muy claros viví con los mandamientos de Dios en tu vida si no los tenés empezá a ponerlos créele a Dios dejá que él haga tu vida no la haga vos vos ponés la parte que te corresponde humano dejá que el resto lo haga él pero hásele caso a él guardá los estatutos y mandamientos te va ahí bien ¿sabes por qué te lo aseguro? porque a mí me pasó lo mismo hace 35 años que vivo en la fe no sé si de ahí atrás de la cámara parezco un marciano pero créeme que no lo soy soy una persona común y corriente que Dios le salvó la familia que Dios le salvó el matrimonio que Dios le salvó los hijos que Dios le trajo a la familia gente que no conocían y se lo dije a mis hijos van a entrar a la familia personas que no conocemos no sé dónde están hay que pedirle a Dios para que nos mande gente de él y no cualquier petardo o petarda que venga acá a dar hijos y después salga corriendo o algún petardo que salga atrás de alguna otra cuando Dios dijo una vez y para siempre ¿saben? Dios me cambió la familia me cambió la pareja Dios me cambió el negocio Dios me cambió la extensión de la familia que se agregó mi familia un hombre y dos mujeres que no conocíamos Dios me trajo cinco nietos Dios no me defraudó ¿crees que soy un marciano? probalo y te vas a dar cuenta que vos tampoco te vas a defraudar porque la misma Biblia la misma palabra de él que está dentro de estos 66 libros la misma Biblia dice yo no soy un Dios que miente Dios no miente y si él dijo que es real créele que es real solo hay que saber encontrarlo pero para encontrarlo primero necesitas vivir en santidad lo más que pueda por lo menos tomar el compromiso de vivir de esa manera te veo el martes que viene te deseo lo mejor que Dios te bendiga mucho que tengas un buen fin de semana escríbeme Rabito TV oficial asociate a mi canal este video que estamos grabando ahora después lo voy a poner en el canal Rabito TV oficial y si podés compra música de Rabito por internet bajarla por iTunes Amazon y todos los que tienen música porque ya lo autorizamos que todos los que tienen distribuidores de música en todo el mundo los puedan tener todos los web apoyarnos con la compra de download de canciones así me pagan la regalía si puedo hacer el Rab del Mono que cuesta dos millones y medio de dólares un lindo proyecto un abrazo fuerte queridos gracias por estar ahí escriban acá manden sus comentarios manden sus comentarios quiero escuchar lo que dicen quiero escuchar lo que opinan este si quieren llamar a la oficina 562 926 8988 en Los Ángeles no sé de qué país me estás viendo pero si vayas de otro país tenés que entrar a Estados Unidos creo que es creo que es el 001 562 926 8988 1 que es Estados Unidos 562 926 8988 un abrazo fuerte nos vemos la semana que viene chao hasta luego espero que haya salido bien esto ooo 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 o